Grupo de Oro Presenta A pesar de que algunos dictámenes han provocado inconformidad en varios sectores de la sociedad, los diputados de la 72 legislatura confían en aprobar una cantidad importante de leyes y asuntos legislativos durante la última sesión del periodo que les corresponde. Estamos trabajando en ello, hay varios temas que se abordarán en la siguiente sesión. Hoy tenemos reunión en la conferencia, vamos a ver si es posible sesionar el día de mañana o el día domingo. Eso sí tiene que ser antes del lunes. Entre otros temas, el diputado enlistó la posible aprobación de la Ley de las Asociaciones Públicas y Privadas, el nombramiento del consejero en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán, de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa y del Poder Judicial, así como la Ley de Profesiones, entre otras. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado ya dictaminada en comisiones, revisada. Está la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que está en proceso prácticamente para firma. Está la Ley de Profesiones, también en un gran avance. Están otras más que están revisándose precisamente en comisiones durante el día de hoy. Por la tarde-noche tendremos reunión de conferencia para determinar cuáles están listas para la sesión de ya sea mañana o el domingo y cerrar el lunes con la última de las sesiones del periodo legislativo, perdón, de la 72ª legislatura. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!